Jackson, hasta hace algunos años era público tu apoyo al gobierno actual, ¿eso se mantiene? Mira, bueno, yo creo que la cosa, cuando se hacen bien hay que apoyarle, cuando se hacen mal no hay que apoyarle. ¿Y cómo evaluar la situación del país? Yo evalúo la situación del país, que hay que, señores, centrarse y no meternos en la cabeza todo el tiempo que el país está por el piso, sino más bien buscar levantar nosotros mismos el país, ya que lo demás no puede, podemos nosotros.